¿Qué pasa si le apago la tele, güey? No sé, no sé, me da mucho miedo Tiene una cara muy fea No se la voy a apagar, eh ¡No, no, no! ¡Enciéndela! ¡Oh, la virga! Y continuamos saliendo del hospital A ver, ¿qué más hay acá? Aparte de un puto cuerpo Por acá no hay absolutamente nada Ok, vamos a seguir a ver qué otro Otra ciudad, otra plaza Otra zona nos toca A ver qué otra cosa encontramos por acá De hecho no encontramos ningún gorrito en la ocasión anterior Así que pues, no sé qué esperar ¿Esperar para acá hay algo? Creo que puedo subir acá Y no sé si puedo entrar por ese cuadro ¿No es esto, Mario? Ok, pues no hay nada Con este nos agachamos Muy bien, espero poder encontrar un gorro en este capítulo Porque en el anterior No encontramos nada ¿Por qué acá hay luz? Pues no, no hay nada Ok, vámonos, Six A ver si encontramos algo más Toda esta gente se evaporó ¿Qué pedo? ¿Por qué hay tantos Ropa tirada por acá? Se escucha ruido Se escucha ruido ¡Hola, verga! ¿Qué es eso? ¿Qué suena? ¡Hola, verga! ¡Hola, verga! Vamos, vamos, vamos Se escucha música ¡Es música! A ver Vámonos más rápido Vámonos más rápido Vámonos más rápido ¡Oh, the fuck! ¡Es un cuerpo! Este sí está completo ¿Puedo subir ese cuerpo? ¡Ay, no! No puedo No sé, ni siquiera lo intenté, güey Pues no, no se puede Vámonos ¡Hola, verga! Vámonos, vámonos ¡Corre, G6! ¡Corre! ¡Hola, verga! ¿Qué pasó? ¿Se fue? Se fue, se fue ¡Oh! Otro susto Me gusta jugar esos juegos En... Ok En oscuridad, güey Güey, pero no es mucho, güey ¡Hola, verga! Pensé que se movió ¿Puedes conectar esto? No No se va a levantar Vámonos de aquí Vámonos de aquí, Six Ok, unas escaleras Ok De hecho, ¿a dónde vamos? No sé ¿Esto se va a caer? No, 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 no Tiene pinta de que se va a caer Pero no Ok ¿Qué por acá? ¿What the fuck? Ya ni el hospital daba tanto miedo, güey Por favor, que no me persiga ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Por favor, que ninguno se mueva Que ninguno se mueva Ok Six Vámonos Ayúdame aquí, Six Necesito levantarme para Poder abrir esta puerta Ok ¿Qué escucha? ¿Qué idioma es ese? ¿Ese es como ruso? No lo sé Six Ok Vamos Vamos a ver ¿Qué podemos encontrar? Esto es bastante extraño Una botella Ah Pensé que me caía Vamos Six Yo te sigo No, 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 no Ok, bajamos Ah, no Subimos Estamos subiendo mucho, eh Desde el Ah Está cerrado Six ¿Qué hacemos? Vamos a correr Salta Six Bueno Espérame ahí Vuelvo en un momento Voy a buscar Uh-oh Voy a buscar la llave Oh, fuck Ok Ah, y nosotros vamos a abrir la puerta A A A Six Sí, 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 sí Ok Ahora vuelvo a Six Voy a buscar la llave para abrirte ¿Está aquí? Sí Ok Easy peasy Entonces Entonces te abro la puerta Sales Y nos vamos a chingar al siguiente monstruo Por acá ¿Esta puerta se puede abrir? Creo que no, ¿verdad? Ni siquiera lo voy a intentar Ah Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ok, 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 ok Ok Claro, 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 claro ¿Cómo es que no lo vi? Ja, ja, ja Ok Qué buena Muy buena Muy buena Muy buena Escondido Ahí tenemos una pasada Y por acá Tenemos Otra pasada Izquierda o derecha No sé Voy a ir izquierda primero Porque esto es una salida Y Ni siquiera sé si esto es entrada Sí, sí es entrada Six Ok, otro niño de estos No, estoy decidido sin saber Para qué significa No quise investigar Porque No sé Siento que Me iba a spoilear de algo Tal vez Y Pues Preferir no hacerlo A ver Si investigamos bien Tenemos Fotografías Y Una cama Y muchas cosas arriba No tengo ni idea Qué significa No No soy Sherlock Holmes Vámonos de aquí Vamos Six Tenemos que ir a Matar el siguiente Coso No sé No sé cuál es nuestro objetivo La verdad Así que Vámonos de aquí Acá hay algo Me permite escalar Bueno Oh Oh ¿Qué es eso? Una señal de radio No sé Pero parecer este juego Va mucho de De Señales Transmisiones Y televisiones Y canales Y todo ese pedo Six ¿No vienes? Oh Un niño Otro Esta vez No da tanto miedo Creo que me voy a morir Ah Ok Pues sigamos Vamos a ver Qué encontramos Por acá Puede haber Oh Qué bien Es completamente Vamos Six Es muy conveniente Hacerlo de ese tamaño En estas circunstancias En estas circunstancias ¿Sabes? Ven para acá Vamos Six Tú me tienes que hacer Ir para allá De alguna forma Ok Pero tú crees Que yo voy a llegar ya Sí Pues sí Sí llego Y ahora me Me suelto Vamos Es por otro lado De otro lío No sé No sé ni siquiera A dónde vamos No tengo No tengo ni siquiera Una idea De Contra qué vamos a pelear Pues vamos por el tubo No tenemos otra opción Vamos para arriba A ver Qué encontramos Y aquí Subimos No tengo ni idea A dónde estamos yendo Oh Espera Espera Son algo Se va a quedar Otro tipo ¿Verdad? No sé Yo me quiero esconder Porque siento que algo va a pasar Nada Bueno Vamos allá Uf 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 Uy Esa tele ¿El lugar se cae? ¿O Qué? No entiendo No entiendo Ayuda Ah Ah ¿Qué Tengo que hacer aquí? No entiendo No entiendo No entiendo Ah Ok Vamos Six Ayúdame A abrir esta Mierda de puerta Buena 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 ¿Muerto? No Oye Six Se quedó arriba No 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 Six 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 Sale Ahí ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah Está bien Ah Ah Joder ¿Estás bien? ¿Verdad? ¿Puedes caminar bien y todo? Sí 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 Está bien Ah Joder Qué mal pasé ese momento Bueno Vámonos Tranqui Tranqui Todo bien ¿Qué es todo esto? No tengo Oye Yo no tengo la linterna ya Intento activarla Y no 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 puedo No lo tengo No lo tengo Bueno Acá tenemos dibujos de un señor El ojo Y Un agujero No sé O sea No tengo idea What the fuck ¿Qué es eso? Es el zapato Que patea Otra televisión Esta vez será el momento En el que podemos ver Qué hay detrás de la puerta Vamos a ver Van a ser cuatro Van a ser cuatro Listo 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 Vamos De la puerta Six por favor No me saques esta vez ¿Qué vamos a encontrar esta vez? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? Monos Más rápido Por favor Vamos Está muy cerca Está muy cerca Six por favor No Sí 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 Abre la puerta Ábrela 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 Joder Oh Que mal viaje me ha puesto Ahí está, ahí está, ahí está No, no, no Chics, que pasa ¿Me tienes miedo? ¿En serio? ¿Tú mataste a tu madre? Supongo que era, no lo sé Me llama el infierno A la merga el aro Tengo que ir, tengo que ir Corre, 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 mono, corre, corre Corre, corre, corre Oh, no Corre, corre, corre Chics No No Chics Hola, verga, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Qué quieres? No, 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 no Six Ven No 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 Wey, los niños Los niños Eso significa los niños Oh, tengo la piel de gallina Tengo la piel de gallina Oh, su puta madre Ya sé qué significan los niños Los niños son como El, 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 el alma O algo así, güey Que dejó cuando, cuando los Cuando ese señor se llevó Los niños ¿Cómo voy por ella? ¿Qué hago? ¿Tengo que entrar al mundo? ¿A la TV? ¿A la TV? Entra, 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 entra Vamos Sin miedo al éxito, papá Oh Qué asco Ok, ok, ok Estamos bien Tenemos que ir a salvar a Six Esto no se va a quedar así Señor Slenderman De la televisión Sin señal ¿Qué son estos cuadros? ¿Son niños? No lo sé No sé No me interesa Vamos Mono 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 Sube Ok ¿Otra TV? ¿Esta puerta la puedo abrir? Creo que no ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy cambiando de canales? O algo así No lo sé No pago cable Ok Es como una nueva mecánica De teletransporte Por las televisiones Oye, esta mecánica Está interesante Y ahora Ah, ok, ok, ok Ya entiendo, ya entiendo Sí, sí, sí Está cool esto Va a estar interesante Y salimos por acá Ok Vamos, vamos Sube, sube Sube, sube Mono Vamos Tenemos que ir por Six Tenemos que salvarla Otra vez Esta vez Para siempre Esto no se va a quedar así Amigo Vas a sufrir la ira Vas a sufrir la ira de mono La ira del hombre De la bolsa Bueno, niño Si llego hasta ya Ah, no Aquí hay una Un gancho No lo había visto Ok, tenemos que llegar Rápido Tengo que ir rápido Get to go fast I'm fast I'm so fast Esa música me pone No, no, no Oh, joder Pensé que estaba muerto Tenemos que encender esa tele ¿Qué es esto? Ok Ok Oh Oh, qué interesante ¿Necesita pilas? No sé No entiendo Sé que es un control Que obviamente me va a servir Para encender las televisiones Pero No sé No sé No enciendió Ah, ok, ok, ok No sé Estuvo raro, eh Ya la había picado una vez Pero no quise encender ¿Y se apagó esta? ¿No puedo apagarla? No sé La voy a apagar Porque siento que voy a necesitar cargas O algo así Y bueno Oh ¿Qué hay acá? Y bueno Las voy a ocupar Oh, un gorro El gorro de poli Bueno, igual me los voy a llevar Aunque no los voy a usar Voy a dejar la Voy a dejar esta Le doy un golpe ¿Esto se va a caer? No Oh, tenía que venir por abajo, eh Creo Bueno Bueno, voy a entrar a esta Pero no sé a dónde las voy a llevar Porque no he puesto No he abierto ninguna Exactamente Por esta razón No puedo No sé Tal vez tengo que ir por arriba Creo que la cagué Hace rato A ver Voy a ver algo Ah, hermano Sí La había cagado La había cagado No Sí, tenía que encender eso Para poder regresar De lo contrario No podía regresar Es que no había mirado esa televisión Así que pues Por eso no la encendí Bueno, no importa ¿El sombrero lo guardo? Ah, sí Sí, aquí está Ok Bueno Ah, ya tenemos Esta pantalla acá Ah, encendemos esta Ahora regresamos Es lo que no había hecho No había encendido esa televisión Así que no podía regresar Pero bueno Bueno, ya tenemos Punto de Eh, respawn No sé Y ahora Esa Esa cochinada Que abrimos Es para Exactamente Saltar de acá a acá Bueno, ya está No sé si las televisiones Las tengo que apagar Las voy a dejar encendidas Tal vez la vaya a cagar No lo sé Bueno Vámonos de aquí Ok Ok, ok ¿Está sonando algo? ¿Qué por acá? Una señora ¿Qué pasa si le apago la tele, güey? No sé No sé Me da mucho miedo Tiene una cara muy fea No se la voy a apagar, eh ¿Lo hago? Quiero hacerlo No, no, no Enciéndelo Oh, la virgo Sí, sí, sí Se enojan Oh, oh, oh Vámonos, vámonos Oh, no puedo subir Oh, qué mal Lo pasé ahí Pero bueno Yo me lo busqué ¿Hay una subida por acá? Sí, sí, sí Hay subida Ok Ok, ok, ok No, no, no Bueno ¿Acá no hay nada? No Ah, qué idiota Pues si alcanza a subir No necesariamente tenía que haber el refrigerador El ¿Qué pasó? Ah, ok Ok, 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 ok Tengo que pasar por ahí No, no, no Tengo que ponerme en medio Ok Ok, ok Entiendo más o menos lo que tengo que hacer Ay, no me va a gustar esta parte Uff Máximo esfuerzo Eh, ¿puedo? Eh, ¿ya está encendida la televisión de afuera? No, todavía no está encendida Sube Vamos a encender esta cosa Ok Entonces Enciendo Apago esta de acá Hago que la mona me persiga Y después Me meto a la televisión Vamos, apágate Ay, tengo que acercarme más Tengo que acercarme más Joder Es complicado Joder Es complicado Jajaja ¿Por qué? No funciona No funciona No se apaga No se apaga No se apaga ¿Qué pasa? No se apaga No se apaga No funciona What the fuck? ¿Qué? Bueno, no Bueno, ¿qué me importa? No sé No me interesa Se super buggeó ¿Qué interesa, no? Está Está bastante bien Proseguir ¿Ya qué? Sube Sube, sube amigo Ok, acá tenemos Otra de estas mierdas Espero que no se super buggea Acá, acá también Ok Ok Jajaja Ok Adiós Seguimos Oh, no, 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 no Está mojado Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ok, 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 ok Ok, hay un tipo Hay un tipo Me van a seguir Me van a seguir, ¿verdad? Me van ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? What the fuck? ¿Qué están viendo? La señal de radio esa, ¿no? ¿Es como una antena? Una antena de radio Bueno, no hay mucho para ver ¡Todos están cayendo! Voy a encender esta Porque tal vez es el Checkpoint Como el anterior Y no lo veo Y... ok ¿Te imaginas que hubiera entrado acá? Estaría muerto ¡Vamos! ¡Sube, sube! Ok Tenemos una palanca acá No sé si usarla ya Es que si hay personas acá Y se van las... ¡Ah! Ok Ya veo de qué va esto ¿A quién tengo que matar, eh? Ok Tumbo esta Y corre ¡En chinga! ¡En chinga! ¡En chinga! ¡En chinga! ¡En chinga! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! ¡Vámonos! ¿Qué hay de esa, verga? ¡Me lo putié! ¿Van a ver más? ¿Voy a volver a tener que correr? Es que todos son súper rápidos ¿Por qué acá hay oscuridad? ¿Es un agujero? Sí, sí es un agujero No sé si realmente me interese ir allá ¡Vamos! Acá hay un muñeco sin cabeza Hay muchas moscas ¡Qué asco! ¿Qué es esto? Es como herramienta, ¿no? Suena como... Como herramientas ¿Lo tengo que llevar o no? No lo sé ¡Ahí está! Ok Ahora abrimos esto No se abre por completo ¿Puedo? Ok, 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 ok ¿Y esto a dónde me lleva exactamente? Porque encendí esa televisión Y no sé a dónde me voy a llevar Ok, esto es... Nuevo Ahí no... O sea, ahí no he ido Ok Y una vez hacemos esto Tengo que hacer rápido Entrar a la televisión Mira esto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Entra, entra, 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 entra! ¡Qué coño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo! Y salimos por acá Exactamente Super easy peasy Uy, 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 uy No me gusta este lugar ¡Oh, la verga! Ok Es una muñeca Y continuamos Pobre Six ¡Oh, oh, oh! ¡Está mojado! ¡Iu! Agua Vamos, ya no voy a morir Como dije Ok Hola No sé por qué La señora tenía Un agujero Para ver Al baño Desde afuera Pero bueno No importa No sé cuánto le queda Al juego Pero he de suponer Que muy poco ¿No? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tienen con la televisión? Están poseídos Con el canal De Discovery Kids Sabía que era un canal Muy malo Ya vamos a empezar A jugar con la electricidad Esta carriola Me Dice que me va a ayudar En algo No sé en qué Pero me va a ayudar En algo Así que me la voy a llevar Y la voy a dejar Caer por acá No sé Tal vez Cae a un lado De una bomba Y la bomba explota Y se carga Medio país Menos a mí ¡Vamos, come on! ¡Oh, oh, oh! Está extrocutado Ok Y esa televisión Tengo que ir Directamente para allá Ok Pero Acá hay otra televisión No No se ve ninguna televisión Ah, lo sabía Sabía que me iba a servir Para algo ¡No, no, no! ¡Oh! Ok Tengo que subir ahí arriba ¡Uy, los muñecos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué mal pedo! Sube acá Vamos a apagar la electricidad Para poder ir a la TV ¡Ah, joder! ¡Sí se puede! ¡Sí! Una puta hora aquí En serio Y no mames Ok Entonces Con esto No me jodas No me jodas ¡Ah! Lid Llevo Sí Sí se puede ¡Ah, qué puto enojo, güey! Llevo literalmente Como una puta media hora, güey Intentando descubrir Qué es lo que tengo que hacer aquí Y dije ¿Mover el carrito, güey? Dije No Tal vez no Porque Niño, niño ¿Dónde estás? ¡Coño! ¡Muévete! Y yo dije No No se puede mover el carrito Porque hay una tabla ahí Y el carrito no va a pasar Por esa zona Porque Hay partes en donde no puedes mover Objetos más lejos De lo que tienen permitido moverse Y dije No va a ser una solución tan pendeja Para este Puzzle tan No sé Y al final resultó que sí El puto carrito puede moverse A través de esta puta tabla Que está aquí Y ahí está Ahí está No Me putas Jodas Bueno Pues continuamos Joder Después de una puta Ahora ¿Y aquí Tengo que ir Para afuera? Ok ¡Tengo que correr! ¡Tengo que correr! No lo sé, pónganse a ver esa televisión Que está acá, güey ¡Ahí hay tele! ¡Ahí hay tele! ¡Oh! Bien ¡Joder, muévete! Putos bloqueos tan pendejos, güey No mames ¡Rápido! 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 ¡No! 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 ¡Corre! ¡Corre, niño! ¡Corre! ¡Corre, niño! ¡Corre! 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 ¡Corre por aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí hay tele! ¡Ahí tele! ¡Ahí tele! ¡Ahí tele! No, no les gusta esa tele No les gusta esa tele Entra niño, entra, entra, entra Entra, entra, entra Joder Bueno ¿Qué hay acá? Ah, no, no, no Vamos a ver Six Six, 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 yo te ayudo, yo te ayudo Yo te saco, yo te saco, yo te saco No Vamos mono, levanta Joder, rápido No, 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 no tengas miedo Vamos No, 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 no es cierto, no es cierto, no es cierto No es cierto, no es cierto No es cierto, no es cierto, no es cierto Apresúrate, apresúrate Apresúrate, apresúrate ¡Rápido, rápido! ¡Oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, 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 no! ¡Wei! ¡Wei! Eres muy elegante, ¿eh? Tengo que admitirlo ¡Fua! ¿Qué pido con ese señor? ¿Quién es? ¿Slenderman? ¡No, Six! Tenemos que salvar a Six ¿Por qué estamos oyendo? ¿Puedo subir por ahí, no? ¿Estás por eso? ¡Oh, lo perro! ¡No, no hay nadie! ¡Vete! ¡Ah, desapareció! ¡Ok! Bien, 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 bien ¡Ok! Hay un pasillo muy horrible ya ¡Ok, ok, 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 rápido, 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 rápido! ¡Mono, mono, 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 rápido! ¡Wei! ¡No mames, te transportas! Ok Es bueno saberlo, es bueno saberlo Se te ve muy bien ese sombrero ¿Quién te lo regaló? ¿Tu abuela? No, 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 no ¡Wey! ¡A la verga! Ok Más rápido, más rápido, más rápido Vete a la verga, vete a ver No sé, pepapí, qué sé yo Rápido, mono Vámonos No, 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 vete a la verga ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Au! ¡Mi culo! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Atrapa! Joder, 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 joder Qué bueno se está poniendo esto, eh No sé si dejarlo para otro capítulo o terminar de una vez No, 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 no Nope ¡Ah, déjame! ¡Uh, uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puedes! ¡Oh, sí puedes! ¡Rápido! ¡Gua! ¡Qué mentiras! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Muy, muy, 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 muy rápido! ¡Ugh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te quedaste atrás, imbécil! ¡Abrota la verga! ¡A la verga! Pensé que... Pensé que tenía que entrar por ese agujero ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Choques, mono! ¡Por favor! ¡Deprisa, deprisa! ¡Adiós, tonto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me saluda su abuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, espera! ¡Espera, espera! ¿Dónde voy? ¿Qué hice? ¡A la verga! ¡Ay! ¿Me maté? No, 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 estoy vivo. ¡Oh, la verga! Llevo como una hora de video, güey, no mames. Intentaré recortar las zonas aburridas. Si no es que todo el video, ja, ja. Estás... Estás bien. Estoy bien, estoy bien. ¿Qué es esto? Ahora... ¡Zix! ¡Zix, Zix, Zix! ¿Estás bien? Güey, me estoy poniendo sad. ¡Me estoy poniendo sad! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo te sigo, amiga. Para acá no hay nada, ¿verdad? Ok. ¡Guíame! ¿Dónde estás? Voy por ti. No puedo correr más rápido. ¡Sí! Lamento no poder haber sido más valiente. Vamos. Ah... Necesito un hospital. Claro. Mucha ayuda médica ahí en este juego. Ja, ja. ¿Ahora para dónde vamos? ¿Ese tipo ya nos va a estar siguiendo toda la partida? ¿Quién se cree en émesis? Se está poniendo oscuro. Ok. ¿Esta es la zona del trailer? Parece, ¿no? Ok. Pensé que era cinemática, pero no. Sí me estoy moviendo yo. Eh... No, ya no, ya no me puedo mover. Ah... ¡Uy, wey! ¿Qué quieres de mí? Ya me quitaste todo. A mi amiga. Todo el mundo. Me has quitado todo. ¿Qué más quieres? ¡Ugh! ¡Ay! No te lo permitiré. Se acabó. ¿Tú sabes quién soy yo, idiota? ¿Tú sabes quién soy yo? ¡Van a chingar su puta madre, pollo! ¡No puedes conmigo! ¡Ah! Yo soy mono. ¡Ah! ¡Tú no tienes control sobre mí! Solo yo... Decido quién soy. Porque Barbie... Me dijo... Que yo puedo ser lo que quiera ser. ¡Qué! ¡Puto! ¡No que muy vergas! ¡No que muy salsita! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi cabeza! Voy a componer este lugar. Porque con mis poderes... Con los poderes que acabo de descubrir que tengo. Con los poderes que probablemente no tuve que haber sufrido tanto... Toda la puta partida. Pero que al fin descubrí que tengo. Voy a salvar este mundo. O tal vez lo joda más. No lo sé. ¿Y mi gorrito? ¿Y mi gorrito? Oye, ¿y Six? Six, amiga. Voy por ti, amiga. Escucho tu canción. Sé que eres tú. ¡Qué final más épico! ¡Wow! Me gusta mucho esto, eh. Se ve muy... ¡No, no, no te cierres! ¡No te cierres! ¡Hijo de puta! ¿Cómo la cagas? Voy. ¡Hostia! Six, ¿estás por aquí? ¡Hola! ¿Qué es esto? Se ve genial, eh. ¿Sí, no? ¿Tengo que seguir la música? Sí, 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 sí. Tengo que seguir la música. Que por ahí no... Por aquí. ¿Por acá? Bien, bien, bien. Ya descubrimos cómo funciona este pedo. Ya descubrí cómo funciona. Solo tengo que seguir la música de Six para poder llegar a ella. Esta está cerrada. Esta sí. Ok, es por aquí. Pero, ¿cómo la abro? No puedo abrirla. Esta no es. Esa tampoco. Es esa, pero no puedo abrirla. Ah, ok, 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 ok. Tengo una idea. ¿Y si la empujo desde acá? Ok. Ahora la abro y entro por acá. Perfecto. Esta no. Esta de acá. Bien, 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 bien. Joder, ¿cuántos faltan? Falta otro y otro. Bien. Creo. Ay, no, hay un ujero ahí. No lo vi, no lo vi. No sé, nunca, nunca miré eso. Vamos allá. Entonces vengo por aquí. Ahora sí ya puedo pasar. Más rápido, niño. Estamos muy cerca al final. Puedo sentirlo. Oye, pero aquí no hay música en ninguna puerta. ¿En esta? Sí, 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 en esta. Acá no. En esta. Ya casi, ya casi, ya casi. Falta muy poco. Me gustan mucho estos colores, ¿eh? Se ven muy, muy, muy genial. Se ver me ha traído este... Esta combinación de colores. ¿En esta? O en esta de acá. No sé, es que en esta no suena tan fuerte. Sí, creo que es en esta de acá. Y suena algo muy, muy feo, ¿eh? Suena una respiración. ¿Hola? ¡Hola, verga! ¡Oh! ¿Qué eres? ¡Oh! Six. Amiga. ¿Eres tú? Oh, tranquila. Soy mono. Soy yo. ¿Te acuerdas de mí? Six, soy yo. ¿Puedo hacer algo para que me prestes tu cajita? Joder, qué miedo, ¿eh? Te la cambia por una muñeca. A ver, no quiero que se sienta por acá. Entre mí y Six. Soy yo. Acuérdate de mí, por favor. ¡Oh, no, brinco! ¡Oh, qué miedo, güey! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Oh! ¡No! Lo siento, Six. No sé por qué tengo que hacer esto, pero lo siento mucho. Lamento tener que destruir tu cajita. Lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento. No quiero hacerlo. ¿Qué pasa? ¿No puedo? ¡Oh! Lo siento, Six. Lo siento mucho. Pero tenía que hacerlo porque... ¡Eres prisionera de esa música! ¡Oh, no, brinco! Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento, Six. Pero sabes tú que esas canciones son del diablo. ¡Pikachu es del diablo! ¡Acéptalo! ¡No! Uf, es que... No sé, güey. Siempre... Siempre se... Traba contra la pared de esta güey. Pinche sistema de bloqueo culero. Lo siento, Six. Es por tu bien, amiga. Todo va a estar bien, te lo prometo. Te prometo que vamos a estar bien. Solo tenme paciencia. Te voy a salvar. Lo prometo. Desde el principio te prometí que te iba a salvar y lo voy a hacer. Porque yo sabía que estabas mal. Yo sabía que tenías algo. ¡Fua! ¿Ya puedo moverme? Six, ya ha destruido al hombre. Y ha destruido al hombre que... Que te... Que te secuestró. No tienes que temer. No tienes que... Estar asustada. Comprendo que... Te jodió mucho. ¡Oh, la verga! ¡Uy! Ok. No pensé que hiciera eso. ¡Fua! 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 Ok, esto va a estar complicado. Esto va a estar difícil. Pero... Comprendo más o menos la idea. ¿Vamos a hablar una vez? Ok. Bastante bien. Six, por favor. Confía en mí y suelta ese juguete mundano. Por eso sigues en bronce en League of Legends. Una puerta. ¿Qué pasa si entro aquí? Tal parece no llevo a ningún lado. Oh, sí, sí llevo a ningún lado. Ok, 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 ok. Entiendo, 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 entiendo. Six, por favor. Comprende que solo quiero salvarte. Entiéndelo. ¿Estoy en tu corazón acaso? Por eso hay tanta oscuridad, Six. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntame. Una hora, treinta y dos minutos de grabación. Oh. Me di en toda la jeta. Ok, ok. Entonces, eh... ¿Y dónde está el...? Ah, acá está el machete. Ah, vale. Ok. Hago esto acá, sí. Me traigo esto para acá. Ok. Vamos a hacer esto así. De esta forma. Doscientos, Six. Oh, ya, rómpete. Maldita caja de que está hecha de titanita. ¿O qué verga? Six, ya tira eso. ¿Qué? ¿Qué? No quiero matarte. Solo quiero destruir esa caja y ya. Tú sabes que lo necesitas. Vamos, regresa a ser mi amiga. Regresa a ser la niña que conocí en aquella casa esa vez. Sí. Estás mejor así. Hola. ¿Y si nos vamos de este lugar? No sé, eso no es una idea. ¡Corre! ¡Tú corre! ¡Sálvate! ¡Sálvate! ¿Qué es eso? ¡Corre! No te pongas así, idiota. ¡Corre, Six! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No voltees atrás! ¡No mires atrás! ¡Ah! ¡Miré atrás! ¡Ah! Ok, ahí ni en pedo llegaba. ¡Corre, Six! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No mires atrás! ¡Pero mono! ¿Qué coño haces? ¿Por qué te detienes? ¡No he dejado de presionar el botón de correr! ¡No sé por qué coño deja de correr! ¡Ah! Ok. ¡Ah! Ok. Puedo pisarla. Vale. No lo sabía. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, Six! ¡Ah! 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 ¡No! Estamos a nada. Ya casi llegamos. ¡Por favor! Eso es, Six. Es hora de continuar. Hemos llegado muy lejos. ¡No! ¿Qué? ¡No! Six! ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ah, ¿que acaba? ¿En serio? No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde estoy? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué has hecho? Ah, qué mal me siento Me siento horrible ¿Qué es esto de acá? Una silla ¿Qué va a pasar? Oye, ¿que no tenía Poderes? ¿Por qué no los utilizo para No sé Volar ¿Qué es esto? Estoy teniendo una teoría bien Mamona, pero No sé, no sé No sé Crecí Somos más grandes Sí soy yo, ¿no? Sí, sí soy yo Crecí con ropa Somos más adultos ¿Qué es esto de Slenderman? ¿Qué es esto de Slenderman? ¿Qué es esto de Slenderman? ¿Y la silla crece con nosotros? ¿Qué es esto? Ok Nosotros somos el hombre Ah, super la piel de gallina Joder No me jodas ¿Y Six en qué se transformó? Con el pasar de los años, digo Por eso el hombre quería matar a Six Y todo es un ciclo, ¿no? O sea Se repite todo Wow Impresionante Increíble Qué genial está esto Al final muy, muy bueno Muy, bueno Muy agridulce al final Pero Interesante Ah, qué buena Qué bueno estuvo esto Ah, joder Bueno Conclusiones Música 9 de 10 No tiene mucha música Pero está muy bien La poca música que tiene Está bastante genial Y El arte El dibujo La jugabilidad Está bastante genial también Un Un 8 de 10 Porque en muchas partes Se traba, güey Y es una pendejada Y Y Y en otras partes Intentas agarrar algún objeto Y el objeto no se agarra Por más que Por más que le dejes presionado A veces también Se agacha el personaje Cuando saltas Se agacha solo O cuando vas corriendo Deja de correr Ok, entonces por eso Un 8 No, ni un 8 Un punto 7.5 Que más sería No sé Está Está bien El final muy agredulce Como dije Y no No sé No No sé Estuvo bien Pero pudo estar mejor Y Y así están las cosas Bastante Bastante bueno Muchas gracias a los que siguieron Esta serie y todo Se los agradece mucho Y bueno Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!